AMLO respalda las protestas feministas, pero sin violencia y con respeto al patrimonio histórico. Con un respaldo a la jefa del gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, la insistencia en no reprimir y diferentes consideraciones sobre la protesta social, el presidente Andrés Manuel López Obrador abordó la polémica sobre la marcha feminista del pasado viernes. También consideró que todos estamos llamados a portarnos bien y conminó a todos los manifestantes a actuar con respeto y sin violencia, así como a respetar los patrimonios artísticos y culturales del país, las protestas contra la violencia de género, convocadas con la etiqueta, no nos cuidan, nos violan, en alusión a dos denuncias por violación que habría sido perpetrada por policías capitalinos, se convirtió en un problema político para la jefa del gobierno de la Ciudad de México, que en la última semana ha sido objeto de críticas, especialmente tras la marcha del viernes en la que se registraron las pintas al ángel de la independencia y destrozos en la estación del Metrobús Glorieta de los Insurgentes. Al respecto, el mandatario insistió en la importancia de los monumentos a los héroes que se ubican en el Paseo de la Reforma, pero reiteró que si en alguna protesta interviene la fuerza pública, se agravaría el conflicto. Aunque hayan causado destrozos, ¿le lanzó un reportero? Sí, pero si se interviene con la fuerza pública, se agrava el conflicto. Y ahora, imagínense, el gobierno acusado de represor. Y no solo eso, sino que no se resuelve nada con el uso de la fuerza. No obstante, planteó una excepción respecto al viernes. Desde luego, hay que hacer la investigación en el caso de que hubo periodistas golpeados. Eso tiene que investigarse y se tiene que sancionar, pero no meterse a querer resolver el problema con el uso de la fuerza. Hay que buscar el diálogo, el entendimiento. Llamó a quienes protestan a que lo hagan de manera responsable, que se cuide el patrimonio artístico y cultural de todos los mexicanos, de todos nosotros. ¿Cómo no vamos a cuidar el ángel de la independencia? Es importantísimo, dijo. El presidente agregó, como en otras ocasiones, que cuando hay excesos, los mismos ciudadanos son los jueces. No necesariamente la autoridad es mandar obedeciendo. Entonces, todos estamos obligados a actuar de manera responsable. Nada de excesos, nada de violencia. No violencia, insistió. Informó Mr. Político. Nos vemos en el siguiente video.